Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud, recibió cuatro nuevas inhabilitaciones por 20 años de la Secretaría de la Contraloría por la malversación de al menos 81 millones de pesos. Hasta que se le rompió la fuente, personal del Hospital Civil atendió a una mujer en labor de parto. Cuatro muertos y por lo menos una docena de heridos ha dejado la instalación de empresas mineras en San José del Progreso. Nuevamente, integrantes del Estado tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria para exigir la entrega del edificio de enfermería. Este martes, alrededor de 150 normalistas tomaron plazas y centros comerciales de Oaxaca.